La conferencia Universidad de Yale Quiero expresar mi profunda gratitud a la Universidad de Yale, los trabajadores, los profesores y los estudiantes por esta invitación. Como resultado de la crisis de 1999, millones de ecuatorianos han emigrado. Fueron obligados a irse del país, lo cual destruyó a familias y haciendo daño al tejido social. Además, la economía se redujo en un 7,6%, el desempleo disparó a casi 15%, la moneda nacional se eliminó y se adoptó el dólar como la moneda del país. Fue realmente una tragedia social, pero estos emigrantes son nuestros héroes, son los que sostuvieron a nuestro país con los dólares que trabajan tanto por ganar y que nos han enviado para sobrepasar la crisis. La inestabilidad era tal que hasta el año 2007 ningún gobierno pudo completar su mandato en 10 años. Hubo 7 presidentes, hoy Ecuador es una de las democracias más estables de América Latina. Si bien hemos dado ciertos saltos importantes en Ecuador en términos sociales y políticos, ese cambio no se ha visto acompañado por cambios y mejoras importantes en la esfera productiva y uno de los problemas más graves del Ecuador sigue siendo el bajo nivel de productividad en su economía. para resolver este desvínculo entre la política social y la producción, hemos adoptado una política nacional agresiva para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tal vez podría señalar que los Estados Unidos no han caído más de lo que ha caído en esta crisis económica mundial gracias al papel que juegan estas universidades excelentes, por ejemplo, Yale, en la economía del país. La solución duradera para nuestra educación superior es mejorar su talento humano y alentar el surgimiento de una nueva generación de académicos plenamente dedicados a la academia. Es uno de los motivos por el cual Ecuador actualmente tiene casi 8.000 becarios. La mayoría son estudiantes de posgrado en las mejores universidades del mundo. Hemos creado cuatro nuevas universidades públicas y por lo tanto gratuitas de clase mundial para el desarrollo de áreas cruciales de la economía. Los cuatro proyectos buscan combinar la calidad, la democracia y la pertenencia respecto al desarrollo. Yo creo que los sistemas políticos, económicos y sociales que van a prevalecer en el futuro serán aquellos que permitan los mayores avances científicos y tecnológicos, pero además, y esto es muy importante, su mejor utilización para el bien común. Ecuador ha decidido basar su desarrollo en la única fuente de riqueza que no se puede adoptar, el talento humano y el conocimiento humano para lograr el desarrollo de forma sostenible, pero que a la vez sea soberano.